Bueno, nosotros estábamos en Mochina, en una playa, y escuchamos la gaita, y me han dado una gana y comí a yaca. Y la mujer, y le digo yo a la mujer, a mi coño, ya diciembre está aquí. Y le digo yo a la coña madre, mi amor, ¿dónde vamos a pasar diciembre? Me dice, bueno papi, tú sabes cómo es, un año por una familia, un año por la otra. El año pasado lo pasamos con la casa de mi mamá, este año en la casa de mi papá. Porque las mujeres son unas coños de su madre, y uno el hombre es un pajugo, porque la mujer enamorada da todo, el hombre enamorado da lástima. Ustedes no han notado que cuando la familia de uno viene a la casa chiquita, ay, ¿dónde va a dormir ese es el tío? Tú sabes que ese apartamento es pequeño, de vaina tiene 300 metros. Pero si es la familia de ella, ay, la prima mía, y el puñado, y el esposo, y los dos sobrinos míos, los dos marihuaneritos. ¿Dónde va a pasar esa gente? Esta casa es grande, aquí tenemos todo. Mi mamá fue a llevarme una ropa, porque yo me casero, y me fui sin ropa de un coño, mi mamá me llevó la ropa, un bolsito de esos que venden en el terminal de pasajeros. Que son de plástico por dentro, y más fuera por ese cuero, para no es un coño. Cuando mi mujer vio a mi mamá, y tu mamá se piensa instalar a un bolso. Sucia poño es su madre esa. Tú sabes que yo y la vieja esa, no, no, la vieja esa. Lo más sagrado que uno tiene, la madre de uno. Yo sí me tengo que calar a la mamá de ella, a la papá de ella.